Y estamos recorriendo los parques provinciales y también las atracciones turísticas de Misiones. Tenemos al día de hoy una evaluación positiva de lo que fue la apertura el fin de semana próximo pasado de lo que fue el Parque Nacional Iguazú, con mucho orden, con mucho respeto y con mucha seguridad sanitaria. El impacto, si bien todavía es prematuro poder hacer un análisis muy exhaustivo, pero en las primeras indicaciones de los valores epidemiológicos dan un marco de seguridad para que podamos seguir habilitando actividades, focalizando actividades. Por eso hemos decidido venir a San Ignacio, como también lo vamos a hacer en su momento a Santa Ana, a la Cruz de Santa Ana, al Parque Moconá y otros que vamos a habilitar en estos días, Salto Encantado. Y es también la idea de ver cuál es el proceso que va a seguir la persona que este fin de semana va a llegar a San Ignacio desde su pueblo, porque la apertura es focalizada a los habitantes de San Ignacio y sus colonias, pero también ir evaluando el proceso futuro que va a tener, porque si esto continúa de esta manera, el otro fin de semana estaríamos habilitando ya un poco lo que es la visita de los lugares turísticos de la provincia para personas que son de otras localidades, dentro de la provincia de Misiones, pero de otras localidades. Así que esto es un ensayo importante que nos da a nosotros la perspectiva del movimiento de la gente en la provincia. Se da un paso más en esta lucha contra esta pandemia, ¿no, gobernador? Abriendo una nueva apertura. Sí, estamos en etapas diferentes, estamos en una, como le gusta decir a muchos, la nueva normalidad, que es una cuestión de ir adaptándonos a la exigencia que tiene la pandemia en este tiempo y las márgenes de seguridad sanitaria. Por eso, cuando focalizamos una actividad, lo hacemos con el compromiso de evaluarla después y tratar de no volver hacia atrás en el plano epidemiológico. Esto yo quiero que quede bien en claro que es importantísimo el hecho de que la entrada, los accesos se hagan a través de la aplicación de Misiones Digital, porque también a nosotros nos permite saber el movimiento de las personas que ingresan y de dónde son cada uno. Entonces, si nosotros mañana tuviésemos una complicación epidemiológica, vamos a tener exactamente focalizado el lugar donde debemos ir a hacer el bloqueo necesario y no tener que volver hacia atrás con todas las actividades. El acceso, el ingreso a los parques provinciales o a los destinos turísticos del interior de la provincia va a ser totalmente gratuito para las personas que lo visiten. Van a poder tener dos días de esparcimiento, pero seguramente en el transcurso de los días posteriores esto se irá haciendo un poco más extensivo. Y quiero agradecerle también a los empresarios, a quienes forman parte, gran parte de una de las patas del arco turístico de la provincia, que durante todo este tiempo han sido quizás los más afectados, porque recién ahora estamos volviendo a actividades muy focalizadas, pero que vamos a ayudar y acompañar desde el gobierno provincial con diferentes medidas. Hoy vamos a poner en marcha nuevamente una segunda línea de asistencia a los guías turísticos y a los fotógrafos de 10.000 pesos, como lo hicimos el mes anterior. Así que vamos a ayudar, son más de 100 en la provincia que estaremos haciendo el aporte en estos días. Y bueno, es un poco el compromiso que tenemos los misioneros de seguir hacia adelante en tiempos difíciles, pero con el sistema productivo que se mueva y con la economía que vaya de la mano también con una salud muy cuidada.